...a partir de lo que ustedes van a hacer. No, esto es básicamente lo que va a permitir el censo es una obligación del Estado de leer estadísticas sistemáticas y desagregadas de la población, de toda la población que se escucha a la población LGBT y sobre todo a la población LGBT y trans por la discriminación histórica y estructural. Entonces, como vos decís, hay relevamiento de las organizaciones sociales, por ejemplo, el documento Marcella respecto a los transicidios, los crimes de odio, que no se infecte, fue en el 2012, junto a Borrellana, y por la violencia, que se hizo una prueba de piloto en la matanza, donde se empezó a población de transicidios, y sobre todo a las condiciones de vida de las personas. Marcella, por ejemplo, fue el documento de esa manifestación, pero es una definición por si es una prueba de piloto en la matanza, pues ya se la conoce como yo, los segmentados, y ahora se va a reconstruir el problema de la población, y esa es la verdadera que estamos cruzando. Y la segunda forma, que además de saber cuántos somos, cuántas somos y dónde estamos, también nosotros, 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 ahora, trabajamos con los familiares, y tenemos que ver las circunstancias, y edades tenemos, y cuáles son las situaciones de salud, y la educación, y en función de eso, reclamar las políticas comunitarias necesarias, y la reparación de la vulneración histórica de derechos. Y importante, que parezca, es un caso más importante, importante, y sobre todo, porque en la región, en la Argentina, en el mundo, pero ha habido el avance de la salud, sobre odio y demás, que por suerte en Argentina son expresiones minoritarias, pero la posición del Estado, claramente, dejar de ignorar la resistencia, la violencia de derechos o la identidad de género, es una respuesta fundamental para combatir la guerra. Absolutamente. Florencia y Marcela, les agradecemos mucho este contacto, y bueno, bienvenido, esto es, que han logrado, este trabajo, que han hecho las organizaciones que presiden, junto a la INDEP, sin duda, que nos va a servir a todos. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, porque esta visualización y discusión nos va a permitir que no haya un subregistro, o al menos posible, y que toda la población, ayude a responsabilizar a la población, del estado de la ciudad. Absolutamente. Gracias. Vamos ahora a hablar de lo que ocurre en Gran Bretaña, concretamente con el Parlamento Británico, porque después del receso de vacaciones, comienza a sesionar esta semana, pero por lo que podemos contestar a ustedes, que Boris Johnson, el Premier, con el respaldo de la Reina, decidió aceptar el Parlamento, desde el 9 de septiembre, hasta el 14 de octubre. Este hombre, el Premier Boris Johnson, está pidiendo una salida de la Reina, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, en forma rápida, y de un acuerdo, y ahí, obviamente, un pagamento que se está poniendo al punto, le dio una especie de revención, dentro de su propia vacada, de su propia fuerza, y hay que ver en todo caso, qué pasa con esta situación, o sea, en este día más hubo manifestaciones, el fin de semana, en contra de la propuesta, de su propio programa, estamos en contacto con Álvaro Lebrero, para que nos cuente y analice, cuál es la situación ahora, qué puede pasar en el futuro, Álvaro, gracias por ese contacto, buenas tardes. ¿Es que se está poniendo el plan? No. No, no puedo, estoy grabando desde acá, desde el cine. ¿No se te escucha? Creo que no. Creo que se escucha la música, del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? No llegué a... y me dicen que salieron así naturales y me dan tan que salieron sin acuerdo de verdad me dan tan bien como ya les he dicho pero ya tengo年 muchas veces me dan bien la niña la cristiana no fa las desgasten perdidas en el trabajo o la cuioma pero comien el diseño y el chino o que y ya Druin la comida v direction y y la la se va a lo y eso ya ayım Gracias. 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 Gracias.